Siempre hay dolor, claro que hay Quiero hablar en lo personal también porque a lo mejor alguien no puede opinar igual que yo Pero en lo personal me da vergüenza deportiva Me da dolor el no poder estar ante un equipo tan importante como es Chivas Que es un equipo que históricamente es ganador Y que como bien lo mencionas, el torneo pasado se le vuelven a hacer cosas Y gracias a Dios conseguimos, te lo vuelvo a repetir, un título muy importante para nosotros Que fue el de Copa, nos duele, nos duele el no poder tratar de hacer lo mismo Copiar lo que hicimos en el torneo de Copa, en el torneo de Liga Entonces, si para nosotros, bueno lo personal para mí es vergonzoso El no haber podido, haber hecho algo más o el no haber podido calificar El haber tenido a lo mejor ciertos errores Pero bueno, el fútbol es así, es de aciertos y de errores Entonces, lo único que te queda es analizar las cosas que hiciste mal Analizar las cosas que hiciste bien, que fue lo que te llevó un título Para repetirlas y tratar de copiarlas y tratar de llevarlas a cabo en el torneo de Liga Que para nosotros es bastante importante Entonces, es esa parte nada más reflexionar sobre todas las cosas malas que se hicieron Obviamente seguir trabajando las cosas buenas porque eso es lo que te da confianza Y te digo, lo único que te queda es trabajar el día a día, esforzarse más porque con esto que hicimos no nos alcanzó Entonces, poner más atención, mayor exigencia y bueno, siempre ponernos en manos de un técnico Que tiene toda esa hambre de venir a hacer cosas importantes con este club ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!